Debravo.com Dice mi paz taparse fue porque yo lo busqué Me escupo clan porque pensé a sofricas que le den Hicimos caso y sabes que, que lo hicimos bien Primo si me autoconvenzo no doy mi brazo a torcer Tenemos planes y vies, nos dejamos los huevos Tú que cojones te crees socio, ya no somos nuevos Ya no me tore a nadie, ni por puta ni por euros Pero saben que la calle es socio, no es un juego Que no te engañen como vidas eso falso Solo son productos para dirigir todo el cotarro Tenemos nuevas órdenes, el show lo deja claro En la calle no te fíes ni bajando a puerta abajo Con los otros o con ellos no te doy termino medio Los medios que más repudio son los que acabé vendiendo No debo nada por encima de unos cuantos Yo canto para el que entiende, no canto para tu yago He invertido dinero, me han dado la patada Esa puta prometía mucho y yo no me creía nada No he seguido consejos, no he escuchado sus palabras Mentiras a la cara, farna, pero yo no vivo drama Soy acosa, cantajada, raperos, top face Tiempo, sacrificio, esfuerzo siempre, all day Esto no va de buscar fama, no, 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 fe Pero yo no me regalo ni de coña, no, 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 wey La música se viene moviendo desde aquí abajo La vida es un combate a muerte, los golpes encajo Hostia, rayajo, siempre en guardia, no bajo los brazos Pero esto es España, golpe, pasta, no hablo de balazos Roqueando Ñengo, no hablo de lo que no tengo No vine a dar clases, primo, ni a dar ejemplos No pierdo el tiempo, como un nambo me pongo a 300 24-7 calle acera, solo hay cemento Soy rareza, sin un pulle pa' mi pieza Oídos sordos por la vida, es lo que al final te renta Escuchar el panorama, repulsivo, faltan ganas Cuando salgo a la calle, te doy pistas de quien manda El nivel de gasto se resume a cuantas horas Renuncio de capriquitos entre currar y mi novia Dijin Rezojiga al mando, pone rumbo hacia la gloria Ya ha llegado el momento de tener sitio en la historia You know, ho, vamos a por toda joda, ¿quién le joda? Madrid, noche, zorra, sumo en parramen Fuck, tracones que se toman, esta mierda broma Esto va a ser yo, chichi, soy una bestia como Hulk Hogan You know, ho, no llevo detrás, esto no es una moda No, paro, no me estanco, trappies, vainas, no funciona Fuck, haters, venida por mi, me dura y cero coma Soy más listo, socio como Johnny en rock and roll Buscan la memoria, las pintadas por el casco Antiguo, renovado, dando cera, desafío al ocaso No hago caso a tus señales, aquí no te cedo el paso Muchas horas he invertido, como para ahora dejarlo Echa la vista arriba, esta cultura es nuestra vida Defendiendo la movida, igual patriarca a su familia Te doy mi alternativa, Dijin Rezo te fusila Tranquilita es el esfuerzo que invertimos cada día No, no me regalo, no, 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 no te equivoques Quieres verme en un directo y no pagar lo que supones Se me inflan los cojones, mucho litro y mucha pose Que se muere la cultura y se refleja en altavoz Empeñando nuestro tiempo, no queremos dar ejemplo Que no aprendas de nosotros, que aquí no contamos cuentos Desde el chapas hasta el porras, todo pastandos y zorras Pregunta por donde quieras, primo, que yo no te miento No, 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 no Gracias.